Música A ver, a ver, a ver, uno, 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 a ver, a ver A ver, por favor, debe haber un encargado Porque si no, no es nuestro problema También hay que tener en cuenta que el equipo de sonido No sabe cuando arranca o como termina tu audio Por favor, tenese cuidado muchachos, por favor, ya Un encargado, un encargado ahí, por favor Un encargado, una persona que se quede encargado del sonido Son cosas que pueden pasar Así es No tenemos motives, vamos, vamos Levanta el ánimo, vamos, vamos, vamos Levanta el ánimo Vamos, pues levanta el ánimo Vamos, levanta el ánimo Listo Y ya es Marca 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 Guayna, guayna ¡Vamos, guayna, siempre Pinta, pinta ¡Seinamá, mi chocá! ¡Seinamá, mi arraba! ¡Haz, mi arraba! ¡Haz, mi arraba! ¡Aina, mi perú! ¡Danzas... ¡Gloricas y más! ¡Gracias! 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 ¡Alacucho!